Buenas, gracias a todos por estar acá. Mi nombre, como dicen, es Daniel. Trabajo en Medallia hace unos seis años, un poco más también. En el equipo, uno de los equipos de Frontend, donde nos encargamos de hacer algunas herramientas, algunos productos que le permitan a nuestros clientes y partners poder administrar y crear soluciones en nuestro sistema. En ese contexto, lo que voy a hablar hoy es de un conjunto de distintos patrones de diseño, tecnologías, arquitectura, que usamos en Medallia para, sobre todo, tener un foco en la calidad del producto que sacamos y que sea más predecible. Con eso no voy a hablar de una tecnología en particular, pero sí voy a ir mencionando un montón de tecnologías que utilizamos y cómo las interconectamos y por qué. Entonces, me gustaría tener una idea de, en el público, cuán familiarizados están con las siguientes tecnologías. Así que, si pueden levantar la mano a aquellos que hayan trabajado con lo siguiente. Genial. Lo primero es React. Bien, perfecto. Gran mayoría. Redax. Bien, genial. La mayoría de los temas que voy a tratar giran en torno a Redax. Apolo. Vamos, Apolo. Ok, bien. Flow type. Está bien. Bien. Type script. Sí. Movex. No. Bien. Bueno, genial. Perfecto. Entonces, para antes de poder introducir State First Development, este conjunto de conceptos, me gustaría agregar el contexto de por qué surge en Medali en particular. Nosotros teníamos, y un poco también más de contexto, este es nuestro stack. Tenemos los equipos de backend que escriben en APIs, REST, en Java, más todo lo que es el procesamiento de backend en sí. Y los equipos de frontend nos encargamos de escribir backend for frontends o BFFs, que ahí básicamente usamos GraphQL para exponer datos y servicios. Y después las aplicaciones de frontend, usamos Apolo, Redax y React principalmente. Ahora sí, entonces, no, estoy yendo para el otro lado. Y hoy, bueno, en la charla nos vamos a enfocar en esta parte sobre todo. Vamos a empezar alto nivel, pero esto muy rápido se va a volver bastante técnico. Pero esto tiene que ver con el problema que ha surgido al desarrollar software. Nosotros usamos Scrum en particular. Bueno, hay un backlog de stories que entra en un sprint y un developer va a tomar un feature de este backlog y lo va a implementar. Implementar un feature implica escribir la interfaz de usuario, escribir lo que es el estado de la aplicación, o sea, ya sea Redax o algún otro state manager o container, e implementar la parte del backend en Node.js. Sin embargo, bueno, y con esto obtenemos básicamente un feature con un resultado implementado. Y esto, ustedes se pueden imaginar, todo unitesteado, con muy buen coverage, test de integración, ¿no? Este era el mundo en su momento, pero esto no funciona. Y es una cuestión puramente tecnológica porque esto, como proceso de desarrollo, tiene un problema fundamental en términos de calidad. Y el problema tiene que ver con Redax. Y en particular la naturaleza de Redax, y ahora voy a conectar ambas cosas. Esto es Redax, es, si se quiere, una implementación de flags donde básicamente hay un único flujo de datos. La vista dispara acciones, las acciones impactan en un reducer que genera un nuevo estado de la aplicación. Ahora, en una aplicación un poco, una aplicación más real, en realidad hay un montón de vistas, un montón de reducers. Que en Redax sigue habiendo un root reducer, pero a la hora de implementarlo lo subdividimos en muchas partes. Y hay un montón de acciones. Y esto que todavía se ve bastante lindo, por detrás, en realidad, es muy complejo. Porque las relaciones, por como Redax funciona, las acciones las procesan todos los reducers o potencialmente podrían procesarlas todos los reducers. Y las vistas son capaces de leer cualquier parte del estado. Y esto, entonces, volviendo al diagrama anterior, tiene un problema porque este developer o este developer está implementando un único feature y con el contexto de ese feature en particular tiene que hacer cambios en el estado. Lo cual, por la naturaleza de Redax puede impactar de formas inesperadas en cualquier otra vista, por ejemplo. Y esto, sobre todo, a la hora de hacer refactors y demás, no importa cuántos test de unidad tengamos, puede causar regresiones. El producto final, si tenemos buenos test de integración, va a salir bien eventualmente, ¿no? Pero lo que sí va a disminuir mucho nuestra velocidad de desarrollo, porque al hacer estos cambios, no vamos a poder confiar en los test de unidad para saber si los cambios son correctos. Entonces, bueno, ahí nace State First Development, que es un conjunto de técnicas y cosas que empezamos a hacer para solucionar este problema. Lo primero que empezamos a tener fueron State Design Meetings, o State First Meetings, como también lo llamamos, donde básicamente antes de que un developer tome una tarea y empiece a implementarla, el equipo entero se junta, justo después del Sprint Kickoff, toma todo el backlog que se comitió para ese Sprint, y juntos hacen un trabajo de diseño sobre cuál esperen que sea el estado final de la aplicación al final de ese Sprint. Entonces, esto le va a permitir después a todos los desarrolladores, para cuando individualmente vayan desarrollando cada feature, tengan ya una idea de cómo tiene que resultar el estado de la aplicación al final de ese Sprint. Y eso permite simplificar mucho la colaboración, las interdependencias entre el trabajo de los distintos miembros del equipo y demás. Esto es básicamente, para que tenga una idea de qué se trata en estas Meetings, es esto, es un whiteboard y mucho brainstorming, decir, bueno, tenemos que implementar todo esto, se revisan los specs, se dice, bueno, ¿por qué no hacemos esto? A veces nos fijamos más adelante en el producto que va a venir en Sprints posteriores, qué features están implementados hoy en día, cómo podemos paralizarlo. Al comienzo solían durar un par de horas o incluso más estas Meetings, pero con el tiempo empezamos a generar muchos estándares a partir de estas reuniones, y últimamente con 30 minutos, por lo general, es suficiente para definir todos los cambios que todos los features nuevos van a necesitar hacer en el estado. Y esto nos lleva a lo siguiente, ¿no? Que es, bueno, ¿cuál es el producto que sale de esta Meetings? Además de esas fotos de ahí que se envían al canal de Slack, ¿no? Y les sirven a todos. Bueno, queríamos empezar a escribir specs a partir de estos features, perdón, de estas definiciones del estado. Y para eso empezamos a utilizar FlowType. FlowType es un sistema de tipos, y con FlowType podemos escribir cosas de este estilo, ¿no? Esto no tiene ningún tipo de código de implementación todavía, es solamente una definición formal del estado de la aplicación. Entonces, por ejemplo, esto es una aplicación de e-mails que nos permite componer e-mails. Bueno, tenemos una lista de e-mails, tipadas, settings sobre los e-mails, podemos definir distintos tipos de numerados y definir objetos, ¿no? Eso es básicamente lo que uno puede hacer en Flow. Y con eso, bueno, también definimos las acciones que vamos a necesitar implementar, que van a ser las que vayan haciendo que el estado de la aplicación evolucione a medida que el usuario hace cosas. Entonces, bueno, también tipamos las acciones, empezamos a generar algunos tipos un poco más abstractos para simplificar el proceso de escribirlas en sí. Pero el resultado es que, en definitiva, si antes teníamos este problema y nosotros éramos capaces de, con test de unidad, cubrir individualmente cada caja, ahora con Flow type tenemos un sistema de tipos que nos permite garantizar que, por lo menos, las entradas y las salidas de cada parte son correctas en términos de tipos, al menos. Y esto haciendo un refactor, capaz uno toca una porción del código, de un reducer, por ejemplo, y había una vista que dependía de ese estado, pero no estamos trabajando en eso necesariamente. Los test de unidad no necesariamente fallen, pero por lo menos capaz el type checker nos pueda decir, no, quitaste una property que en realidad todavía le estaba leyendo otra parte de la aplicación. Flow no es la única herramienta o tecnología que adoptamos para mejorar nuestros procesos. Un patrón en particular que resultó crucial y que si no lo han visto, les recomiendo que, y si usan Redux, les recomiendo que vayan y lo vean. Este código está en la página de documentación de Redux, en la sección avanzada de patrones. Son las sub-apps. Si bien Redux propone, bueno, que hay un único store global para toda la aplicación, también nos dice que para casos más avanzados, donde la aplicación empieza a crecer en complejidad, puede valer la pena subdividir este estado en múltiples stores y definir lo que son sub-applicaciones. Ahora, hay que entender por qué. ¿Qué tiene de bueno que haya un único store y qué tiene de bueno que haya múltiples stores? En principio, al haber un único store, lo que nos permite es que todas nuestras vistas estén sincronizadas. O sea, no vamos a mostrar a un usuario en un momento dado información contradictoria. Por ejemplo, todo esto nace de Facebook, que le mostraba que tenía mensajes sin leer, pero cuando iban y cliquean en la lista de mensajes, en realidad ya había leído todos. Bueno, tener un store global evita eso, porque todas las vistas se están leyendo del mismo store. Pero hay muchos casos en los cuales, en realidad, dos vistas no se muestran simultáneamente. Así que este patrón es, por ejemplo, muy útil cuando tenemos una single page application que tiene muchas páginas. Es imposible que componentes visuales de dos páginas distintas le generen un conflicto al usuario porque nunca los va a ver juntos. Así que esa, por ejemplo, es una buena oportunidad para implementar este patrón. Otro caso en el que adaptamos esto es, por ejemplo, cuando hay modales que le aparecen al usuario que son muy complejos. Mientras el usuario esté viendo el modal, la información que esté detrás de ese modal le queda opacada. Entonces, otra vez, no hay un conflicto de sincronización. ¿Y qué impacto beneficioso tiene empezar a generar stores distintos? Que nuevamente, volviendo al problema inicial, si teníamos todas estas interrelaciones entre las distintas partes, al implementar sub-apps, lo que sucede es esto. Y, digo, esto se puede demostrar matemáticamente que la cantidad de... la complejidad de este sistema es mucho menor. Porque, dado que todos los reducers podrían procesar todas las acciones y todas las vistas, acceder a todos los estados, al partir eso por la mitad o en tres partes, se reduce un montón la cantidad de conexiones posibles que hay. Por último, lo otro que incorporamos, que nos facilitó mucho el trabajo, sobre todo, de definir formalmente el estado de la aplicación, es Apolo. Porque inicialmente nosotros teníamos que cargar en Redux todos los datos, incluyendo todos los datos que tenían una correlación directa con datos persistidos en el backend. Entonces, ¿qué es lo que permite Apolo? Que si tenemos, nuevamente, este estado inicial donde hay mucha complejidad y un montón de reducers procesando, manteniendo un montón de datos distintos, podemos simplificar mediante alguna parte decir, no, esto lo leemos de Apolo. Total, Apolo es un cache que nos va a devolver datos que si vienen del backend, no es necesariamente estado de la aplicación. Son datos que si el usuario refresca, no se pierden porque se vuelven a leer y cachear desde el backend. Entonces, esa es la tercera herramienta que adoptamos. Ahora, con esto, entonces, pasamos al siguiente patrón o técnica, que son una clase muy particular, diría, de test funcionales. Hasta ahora venimos hablando de test unitarios y de última test de integración que testean el stack completo. Pero algo que se nos ocurrió a medida que empezamos a agregar estos componentes es, podemos escribir un test que testee todas las interrelaciones del estado en sí, sin la UI en particular, para chequear que los flujos de datos y las transiciones entre los estados son correctas. Y en particular, bueno, acá podemos leer un test, por ejemplo. Estamos especificando el feature de crear un nuevo email. Entonces, dado que, abrigo, given, I have opened an email for edition, ¿qué significa eso en nuestro estado? Bueno, en el test podemos instanciar un store completo. O sea, con todos los reducers, todo el middleware que tenga. Y simular esta precondición como dispachar una acción que nosotros sabemos que, si estuviera la UI presente, lo que haría es mostrar el editor de emails. Después ejercitamos este ambiente, por ejemplo, dispachando una acción que cambie el subject. Aunque lo hacemos manualmente, no a través de la UI. O sea, que esto ocurre muy rápido. De hecho, esto ocurre con Jest, ¿no? Con nuestro mismo framework y junto, en el mismo proceso de los test unitarios. Pero no es unitario, digamos, no está claro. Y después podemos hacer assertions directamente contra el estado. Y aquí, entonces, podemos chequear que las acciones que dispachamos hayan impactado correctamente en todos los reducers. Y no sabemos si las vistas van a funcionar, pero sabemos que, por lo menos, el flujo del usuario funcionó. Y, en particular, esto nos permite no hacer test de unidad, sino test que hablan del feature que estamos implementando y que tiene sentido para producto. Para eso adaptamos Gherkinz. Este Given When Then viene de un lenguaje formal para escribir especificaciones que se llama Gherkinz. Gherkinz significa pepino igual que cucumber. Cucumber es un framework en realidad que adopta Gherkinz como lenguaje, pero es más amplio. Lo que habíamos recién era Jest con Gherkinz en el medio, pero no era cucumber. Si buscan cucumber o Gherkinz en Google, aparece todo esto. Y, básicamente, implica, además de los features y demás, que hay un Given When Then y la agente de producto puede especificar esto y nosotros lo podemos copiar y pegar así tal cual en el test y sabemos que estamos cubriendo estos casos. Incluso antes de implementar la UI arriba de esto. Con eso, ¿por qué esto de no implementar la UI todavía? Eso nos lleva a la parte tal vez más compleja de los temas que voy a presentar hoy, que es la arquitectura de capas. Y este es el siguiente paso. No sé si es directamente parte del combo de State First Development, pero a la hora de empezar a, de que las aplicaciones empiezan a volver más complejas, tenemos que formalizar un poco cuáles son las responsabilidades de las distintas capas de la aplicación. Lo cual nos va a permitir, entre otras cosas, entender mucho más fácilmente cuál es el code y cómo funciona. Por lo tanto, poder hacer cambios en ese código, entendiendo cuáles van a ser los efectos. Pero, por otra parte, también nos va a permitir movernos entre distintos proyectos. Y si todos compartimos la misma estructura de capas, si bien los conceptos de dominio son distintos, vamos a tener una referencia rápida para poder entender qué está haciendo otro equipo y poder compartir muchas más cosas. En eso, bueno, estas son dos de las capas que tienen que ver con esta presentación que formalizamos en Medallia, en los equipos de Frontend. Pero, más allá de las tecnologías, lo que queríamos era definir formalmente, bueno, cuáles son las responsabilidades de cada capa. Y esto es fundamental, ¿no? Para definir una arquitectura de capas. Entonces, la capa de presentación va a tener todas las dependencias a la tecnología de UI. Y nosotros, si bien hoy en día estamos principalmente, hoy en día estamos solo escribiendo aplicaciones en React, tenemos en nuestro stack, en nuestro portfolio de aplicaciones, aplicaciones escritas en Angular, en distintas versiones de React. Entonces, es muy importante que la dependencia a una tecnología de UI concreta esté en la capa de presentación. Lo mismo nuestras librerías de componentes, porque los equipos de diseño en particular, cada tanto deciden cambiar cómo se ven nuestras aplicaciones, cosas que tienen que ver con el branding de la empresa, distintos patrones de diseño que ven que funcionan mejor con nuestros clientes. Entonces, la dependencia a librerías de componentes también se ubica en esta capa. Y, por último, cualquier cosa que tenga que ver con concerns de diseño se ubica en esta capa. Y estas tres cosas hemos notado que tienen un radio de una velocidad de cambio mucha más rápida que las cosas de la capa de aplicación. En la capa de aplicación tenemos la evolución del estado de la aplicación. O sea, están los distintos flujos de los usuarios y cómo la aplicación le va a permitir al usuario hacer distintas cosas. Y todo lo que tiene que ver con la manipulación de datos. Las APIs, por ejemplo, suelen ser algo bastante estable, porque cambiar un API suele tener impacto en un montón de aplicaciones y suele ser muy costoso. En cambio, decidir que un panel de UI debe ir a la derecha o abrirse solo cuando el usuario hace cierta acción, es algo que tiende a cambiar mucho más rápido a medida que se hace user testing y demás. Entonces, esta creemos que es una buena separación de concerns que está asociada a la frecuencia de cambio de estas cosas. Ahora, esto, usando React en particular, si queremos hacer esta división de responsabilidades, tenemos un problema. Que está en la propia documentación de React, que es lo siguiente, ¿no? React nos sugiere que todos nuestros side effects estén en Component DeepMount. ¿Sí? Ahora, side effects, por ejemplo, dice, bueno, cargar datos de un endpoint remoto. Eso claramente tiene que ver con flujo de datos, tiene que ver con las APIs, no tiene que ver con la UI en sí. ¿Bien? Entonces, nosotros, si queríamos ser fiel a esta división de responsabilidades, no podemos hacer que, en Component DeepMount, una vista decida hacer data fetching, por ejemplo. Para solucionar esto, en realidad, primero para que se entienda bien el problema, vamos a hacer un pequeño walkthrough sobre un ejemplo. Y esto es lo que siempre implementamos hasta darnos cuenta del problema que tenía. ¿Qué lo siente? Hay un homepage con un botón para ver algunos datos. Viene el usuario, apriete ese botón y eso despacha una acción. La acción se llama View Some Data Action. Impacta un Reducer y lo único que va a hacer es cambiar la página. Al cambiar la página, hay otra vista, ahora el Data View, que dice, ok, me renderizo porque el estado es este, pero me doy cuenta que no hay datos. Entonces, por decisión propia de la vista, decide, bueno, voy a despachar una acción para que vengan los datos. Entonces, con suerte, o digamos, si no le hicimos ningún refactor todavía y es la primera vez que lo implementamos, efectivamente vamos a despachar una acción. Esa acción va a ir en alguna single action creator o algún otro patrón según el middleware de Redux que estemos usando, que va a fechar los datos, va a disparar otra acción con datos posiblemente y van a aparecer los datos. Ahora, es fácil que esto se rompa, por ejemplo, si hacemos un cambio en la vista. Entonces, si hacemos un cambio en la vista y un diseñador nos pide, por ejemplo, ocultar un componente que no aparezca en pantalla hasta que el usuario no haga un clic en algún lado, capaz había más componentes que dependían de que esos datos estén ahí. Pero teníamos la vista como un actor central en que el flujo se complete, el flujo de navegar de una página a la otra y mostrar estos datos. Entonces, como resultado, que la transición o la evolución entre distintos estados de la aplicación sea correcta, ahora le pertenece o le incumbe a la capa de presentación. Y esto es un problema. Y en particular, no solo es más difícil de testear y empieza a dividir las responsabilidades, sino que además va directamente en contra de los principios que decidimos adoptar en cuanto a arquitectura de capas. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, ahora tenemos una... A la hora de implementar casos como estos, lo que hacemos es lo siguiente. Todas las acciones del usuario las codeamos o las escribimos directamente en un... En nuestro caso, porque usamos Redact Fang en una Sync Action Creator, pero podrían pensar en sagas o en alguna otra cosa. Y esta saga o Sync Action Creator lo que va a hacer es encargarse del flujo completo que debería derivarse de la acción de esta del usuario. Entonces, como primera medida, puede dispachar una acción que lo único que haga sea transicionar la página y entrar en un estado de loading. Pero además, se va a encargar de iniciar el proceso de carga de datos y a continuación dispachar una segunda acción que efectivamente ponga esos datos en el store. Igual, obviamente, si usamos Apolo, este no es un caso válido porque directamente traemos los datos con Apolo, pero para otros casos se da esto. Entonces, ahora es mucho más fácil entender cómo es el flujo de la acción del usuario porque está todo en un único lugar, que es la Sync Action Creator. Y yo puedo refactorizar como quiera la vista. Incluso puedo cambiar de frameworks. Y esto en sí, como acción del usuario, debería seguir funcionando. Y mis test funcionales centrados en el store van a seguir funcionando. En definitiva, lo que propusimos internamente en Medallia es que dejar lo que es la orquestación del flujo de la aplicación a los Async Action Creators. Que además, con ReactThank, lo que tienen es también una suerte de inyección de dependencias, sobre todo si usamos el tercer parámetro que nos permite además agarrarle más cosas que el estado y la posibilidad de despachar acciones. Entonces, el Async Action Creator es central a nuestra capa de aplicación. Porque no solo puede despachar acciones y leer el estado en sí, sino que además puede fechar datos a través de Apolo o haciendo llamadas a REST a cualquier API. Y podemos empezar incluso a refactorizar todo ese código en servicios. Y todo esto no tiene nada que ver o ninguna dependencia con la tecnología UI que estemos usando. Entonces, es muy fácil de testear. Digo, corre en Node. Está muy bueno. Entonces, a partir de hacer esto, completamos, digamos, lo que es State First Development. Que básicamente, bueno, son estas cuatro cosas que les fui presentando. Si tuviera que elegir una que ha sido la que más impacto tuvo en los equipos, es tener estas reuniones al comienzo del sprint donde el equipo se junta a diseñar el estado. Eso fue un cambio absolutamente en cómo los equipos trabajaban después durante el sprint y agregó muchísima claridad y estructura a todas nuestras aplicaciones. Flow type. Si tuviera que elegir una que no, sugeriría necesariamente flow type, a menos que realmente tengan el tiempo suficiente para hacer la inversión en flow type, sobre todo porque la curva de aprendizaje no es fácil. Acá tengo a mi ex-manager, Lautaro. Gracias por darle al equipo el tiempo para meterse en esto. Pero es algo que genera un costo y un impacto en el equipo. Pero bueno, también tiene un beneficio claro, que es lo que hablamos del contrato entre las distintas partes. Gherkins fue muy útil y es muy útil para comunicarnos con producto y entender que estamos implementando los features correctos aún sin detenernos en el detalle de la implementación de la vista. Y por último, la arquitectura de capas que realmente nos ayuda a escalar esto a través de múltiples equipos y a mantener a ser en definitiva nuestras aplicaciones más predecibles. Bueno, eso es todo lo que quería contarles hoy. Bueno, cualquier pregunta, calculo que... Sí. Ah, bien. Tengo otra pregunta, una un poco más teórica de... La verdad es que si querés decir una más... La verdad es que las respuestas son a que me sabe de su fin estas respuestas que dicen en inglés en el sentido de que tenemos que ver cierta cantidad de features con artes centrales, a pensar en el resultado y realmente eso es un cuantos, cuantos se traduce en realmente opinar el resultado del Estado y cuantas veces se traduce el resultado del medio porque no le dieron sentido en el tiempo o no vieron algo que se traduce después. Sí. Bueno, la pregunta en definitiva es estas reuniones que se tienen al comienzo del sprint, cuántos realmente sirven para definir el Estado que se va a ver al final de ese sprint o cuánto cambio hay que hacer en el medio. La verdad que son bastante útiles en realidad lo que a veces suele causar problemas es cuando el backlog para el que cometemos para el sprint se termina rápido, entonces hay algunos desarrolladores que empiezan a tomar tareas nuevas que no estaban, habían sido planeadas al comienzo y hemos encontrado que sí, en realidad el Estado se respeta, hay que hacer, digamos, cambios mínimos pero lo bueno es que todo el mundo, todo el equipo entiende a qué se está construyendo en conjunto y hemos tenido problemas en realidad por lo otro, por tomar tareas al mitad del sprint y por no ir por este proceso después terminan teniendo algún conflicto con otras cosas que estamos haciendo o dos personas que tomaron una tarea, entonces ahora de hecho cuando tomamos una tarea intentamos llamar en ese momento a una pequeña meeting para decir, bueno, espera, vamos a posiblemente tomar estas tres tareas más, cómo debería ser el nuevo Estado al final de este proyecto que ya te digo, hoy en día además suelen ser meetings rápidas, entre 30 minutos por lo general, si se está haciendo un feature que es similar a otros que se hicieron en el pasado, tenemos además bastantes estándares para cómo definir los estados, tenemos estándares para máquinas de estados en el State, entonces es bastante replicable a través de features. Sí, en principio cuando adoptamos a Polo queríamos cortar un montón de boilerplate que tenía que ver con ese manejo que hacíamos a mano en Redax, pero estábamos bastante conformes con todo el resto. Sí, leímos sobre algunas otras herramientas y patterns que nos permiten mover todo el resto del Estado a Redax, perdón, a Polo, y sí, no hemos tomado una decisión final sobre si queremos seguir manteniendo los dos o no, en realidad lo más importante es tener claro qué datos van a estar en cada lugar. Entonces en Apolo solo tenemos datos que están persistidos en el backend. Si la acción que va a usar un usuario inmediatamente va a cambiar el estado persistente, se puede hacer a través de una mutation, pero si la acción del usuario va a ser local, por ejemplo, editar campos en un formulario y no grabar ese formulario todavía, eso lo mantenemos en el estado. Entonces con esa distinción por lo menos es bastante predecible dónde ir a buscar cada cosa y se llaman bien entre ellos, Apolo y Redax. Sí. La primera es, cuando hablaste de separar del uso de Word, si los casos cuando tenés por ahí algún reviso que haya llegado entre las dos lugares, porque si en un caso el usuario no guiado podría ser una marca de navegación o más páginas, si es tan sencillo como escribir el reviso en las dos composiciones que haces o si no tanto alguno o más un hito o más que haya que tunear a la línea. Sí. Sí, en particular, la pregunta va alrededor de, bueno, ¿cuáles son los patterns para poder reutilizar código entre cuando adoptamos sub-apps entre los reducers de distintas aplicaciones y qué problemas puede tener? En sí, Redax es muy funcional, más que React incluso, ¿no? Entonces, componer en sí tiene que ver con composición de funciones, es bastante simple hasta ese punto. El tema son los datos, ¿no? Porque cuando uno cambia entre una sub-app y otra, depende de qué se trate eso, si va a cambiar de página, posiblemente va a destruir el store anterior y va a crear uno nuevo. Y en ese proceso, a priori, a menos que uno haga algo sobre eso, se van a perder todos los datos. Entonces, capaz, si vos no querés volver a fechar un dato que ya tenías, tengas que hacer algo al respecto para recuperar esos datos. Por ejemplo, inicializar el store con los datos del store anterior. Pero, la verdad que en sí no hemos tenido casos donde querramos reutilizar el estado. La comunicación de datos entre sub-apps la hacemos a través de la URL cuando navegamos, ¿no? Porque por lo general usamos este patrón para dos casos, cuando hay dos pantallas o cuando abrimos un modal. En el caso cuando abrimos un modal, ahí no hay problema porque el otro store sigue en realidad activo. Así que, lo único que hacemos es pasar vía props datos a un componente que va a instanciar ese segundo store. pero sí, me parece que se podría siempre ajustar a los distintos casos. Redux en sí es bastante simple como framework, así que no creo que genere mucha fricción para implementar algo en particular. Y la segunda era, en el caso de la arquitectura de capas de Apolo específicamente, la forma por ahí de requerir las competencias de los requerimientos de Apolo y en ese caso también igual lo empujas afuera a decir que son creators o batches en Apolo según y se paga en el caso de Apolo pero como que las veces que lo vi muy específicas para que hay en el caso de referencia de datos y quizás y nada, parecieron raro eso de lo de lo de lo de todo allá y realmente hacen eso o simplemente lo sacan del componente o del expediente. Sí, entonces sobre básicamente si utilizamos o no Apolo directamente desde la capa de presentación o por lo menos desde la capa que hace de glue entre presentación y aplicación o no o forzamos todo a los Async Action Creators y la capa de aplicación formalmente no, la verdad que sí usamos Container Components GraphQL digamos de Apolo y With Apolo si es necesario y demás sería una picardía digamos perdernos eso porque está es muy bueno y simplifica mucho tener la definición de forma declarativa de los datos que una vista necesita al lado de esos datos ¿no? y en sí como esos datos no son estado de la aplicación para los casos que los usamos ¿no? es estado persistente entonces realmente no tiene que ver con un flujo que esté haciendo un usuario un flujo complejo sino es sencillamente un componente de UI que necesita que declara que datos necesita y son datos persistidos así que Apolo se encarga de buscarlos en el calle o fecharlos ahora Apolo sí por lo general cuando hay formularios y demás los datos que van a quedar en ese formulario necesitamos que estén en Redux porque el usuario va a interactuar con esos datos antes de persistirlos entonces en esos casos en el flujo que por ejemplo abren formularios incluso por edición de objetos existentes sí hacemos que el flujo completo pase por una Sync Action Creator que se va a encararar de se tiene un estado de loading ir fechar los datos si falla eso se tiene algún estado de error si eso funciona dejarlos en Redux listos para ser consumidos y cualquier otra cosa que requiera la inicialización de un formulario pero para los casos que son de solo lectura de datos como por ejemplo popular los datos que va a mostrar un drop down de selección eso lo hacemos directamente con Apolo y no involucramos a la capa de aplicación en esto ¿para qué usan Redux? o sea ¿qué tipo de información usan en el estado de Redux? ¿cuál usan en Redux? porque yo le impresion de que es un caso de un sistema intensivo en el estado de Redux y bueno sí es el primero perfecto sí entonces ¿para qué usamos el store y el state de Redux? y ¿para qué usamos el state built-in de Redux? es buena pregunta son casos que suelen ser bastante distintos el React para nosotros es siempre esta capa de presentación entonces por ejemplo hay componentes visuales que que no siempre son control ¿no? que que tienen algún behavior intrínseco como por ejemplo caso sencillo un drop down que se abre y se puede cerrar o un modal capaz que tiene tres no un panel con tres tabs no estaría bueno un panel con tres tabs ¿no? entonces bueno capaz que tab está seleccionado todo eso sería ese estado propio que solo tiene que ver con la UI en sí ahora para todo lo demás que tenga sobre todo ¿no? que que tenga sentido Redux en el sentido de que es un estado de la aplicación que puede tener impacto en múltiples partes de la UI por ejemplo nosotros hacemos muchas aplicaciones que lo que tienen es un editor y una vista en real time al lado un live preview de esto ese estado todo lo que el usuario esté configurado en ese editor necesitamos también leerlo y que esté sincronizado con la vista que tenemos a la derecha entonces por ejemplo datos de un formulario siempre van a estar en Redux para poder hacer este tipo de operaciones o incluso por cuestiones de si hay un formulario que tenga cambios o no porque es necesario deshabilitar los botones activar el trigger para que si el usuario se quiere ir aparezca un popa todo eso va a través de Redux y nos permite mantener esa sincronización y el state es sobre todo para los componentes de UI que tiene algún behavior intrínseco eso queda en el state pues mi pregunta iba si ustedes definen previamente el state y hacen como si no es un td digamos si escriben los test primero de como tiene que ser ese state entonces necesariamente necesitas meter todo en el state de Redux porque si no el resultado que vas a tener no es o sea los test no te van a reflejar como va a ser la aplicación claro si en realidad cuando justamente diseñamos el estado parte de lo que y esto es cierto ha salido como parte de estas reuniones que tenemos es esto que hacemos lo metemos en el estado o no lo metemos y lo dejamos como estado un componente por lo general igual la tendencia siempre es meterlo en el estado porque es más difícil después anticipar o prever bueno cómo va a ir evolucionando en el tiempo esta aplicación y capaz lo que en un momento creíste que solo necesitabas en un panel después lo terminas necesitando en otro lado y la verdad que no nos agrega overhead meter cosas en el state porque un componente que no esté conectado al state realmente no tiene no va a poder funcionar en estas aplicaciones entonces por lo general la tendencia es llevarlo al state a menos que querramos que sea behavior propio el componente no quiero cada vez que voy a instanciar este pequeño componente que no se puede ser un drop down no quiero siempre tener que yo poner en el estado el hecho de que si el drop down está abierto cerrado y tener que trigger acciones quiero que eso lo maneje el componente y además como todos los componentes en realidad los consumimos de una librería de componentes esa librería de componentes justamente no usa redact no es todo todo se maneja con estado de react para lo que nos queda del lado de la aplicación es el 95% de las veces es estado de redact sobre si hacemos TDD en realidad esto no sería TDD a nivel unit sino a nivel definir un feature completo lo hemos propuesto un par de veces la verdad que no es algo que haya tomado mucha atracción en el equipo decir bueno voy a escribir los test para el estado antes porque no hay nada implementado en ese momento solo tenemos la definición de tipos entonces sería todavía muy vacío que no es si bien vos tenés separadas las dos cosas las dos capas que decíamos la capa de igual y la capa del estado de los datos porque en algún momento tenés que disparar la acción por ejemplo es el fech es la cosa o sea más allá de que lo tengas separado lo que sea en una Silla donde sea, ¿cuál es el indicador? O sea, la vista sigue siendo la que dispara esa opción. ¿O de qué forma la observa la opción? Claro, lo que importa, o digamos, a lo que iba, lo que mencioné es que queremos que la vista solo dispache acciones que tengan que ver con acciones directas del usuario. Porque la vista, obviamente, es la interfaz con el usuario. Entonces, sí, si el usuario hace un clic en algún lado y ese clic va a ir a otra página, la vista tiene que informar a la aplicación que pasó algo. Ahora, si hay otra cosa en el sistema sucediendo como, por ejemplo, hay que ir a fechar datos y estos datos se tienen que mostrar y si los datos vinieron mal, hay que ir a fechar otros datos o mostrar un error. Todo eso no queremos que sea una vista la que decida que es un patrón súper común y estaba en todas nuestras aplicaciones antes. Decir, bueno, una vista, tome el estado que lee de Redux y dice, no, a este estado le falta algo, no me gusta, mejor me cierro o disparo dos acciones correctivas, digamos. Está bueno Mobex, por ejemplo, que tiene esto que son reacciones. Entonces, Mobex tiene en el propio framework esto un poco embebido, en donde uno puede tener reacciones al estado para poder, en cierta forma, irlo evolucionando, corrigiéndolo, sin que una vista tenga que ser la responsable de darse cuenta que el estado no es final y tienen que pasar más cosas. ¿Responde tu pregunta? ¿Responde tu pregunta, te quedó un...? Oh. Bueno. Bueno, si nos queríamos un ejemplo que en Cuba me debió entender que decías que para fechar no se usaban a polo. Entonces, ahí están usando a polo, o sea, dispararse una visión, después se usan a polo para fechar no se vean nada más. No se vean las actividades, 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 Depende del caso, ¿no? Esto es, sobre todo, cuando uno quiere, por ejemplo, abrir un formulario y prepopularlo con datos de un objeto. Entonces, esos datos tienen que estar en Redux porque el usuario va a estar editando esos datos y no los va a guardar inmediatamente hasta que no apriete Save. Entonces, ahí hay un Action Creator que tiene inyectado el client de Apolo, va a hacer la query a través de Apolo, voten los datos, va a despachar una acción que mete esos datos en el store y la vista en sí nunca se enteró de que hubo una conexión con Apolo para eso. Así es como lo usamos. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.